¡No es tan solo! ¡No es tan solo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor de la Verdad. Y vamos a platicar acerca de la información que ha surgido en las últimas horas respecto a la salud del presidente, quien tuvo que ser internado en un hospital militar en medio de varias situaciones bastante extrañas. Primero que todo, porque se esperaba que como es una persona que piensa en los mexicanos, que le gusta estar cerca de la gente, él se pensaba atender en el seguro, pero lo trasladan a un hospital militar. Parece ser que porque el presidente no confiaba en los traidores que existen ahorita en el IMSS. En segundo lugar, parece que ya fue trasladado a Palacio Nacional, pero bueno, van a enviar especialistas a Palacio Nacional para monitorearlo desde ahí, porque parece que nuestro presidente sufrió un infarto. La gravedad parece que no fue mucha, pero pues sí es algo delicado de cualquier manera para una persona como él que tiene inconvenientes del corazón. Bueno, vamos a platicar de esto, pero antes permítanme pedirles que se metan a mi grupo de Telegram a esta aplicación que es como WhatsApp, y bueno, donde vamos a poder estar más en contacto, platicar, debatir, que me sugieran temas para grabar, yo obviamente saludarlos, preguntarles algunas cosas, hacer esta plática, este contacto que siempre hace falta. Así que en el primer comentario y en la caja de descripción, voy a dejarles el link que los llevará a este grupo de Telegram para poder estar en contacto y que me platiquen lo que opinan respecto a la información que les vaya presentando. Bueno, como ustedes bien saben, el presidente tiene muchas virtudes, pero tiene algunos defectitos, por ejemplo, en el corazón, algunas pequeñas fallas que lo llevaron al hospital en 2013, no sé si lo recordarán ustedes, eso sí fue algo grave, pero logró salir sin ningún problema de ese malestar. Eso fue en diciembre del 2013. Tenía a Peña Nieto un año apenas de haber tomado el poder. De ahí, bueno, el presidente ha estado en tratamiento, sí, recibió tratamiento contra el COVID, el Instituto de Nutrición, o sea, siempre ha confiado en las instituciones mexicanas. Por eso la idea era que él, para cualquier cosa, se tratara en el IMSS, sí, como cualquier mexicano da pie. También hay que decir que los golpistas, los chayoteros, estaban duro y dale con que el presidente no iba a terminar el mandato, que tenía muy graves problemas de salud, diagnosticaban también algo así como problemas de la memoria, obviamente lo del corazón, y que no iba a terminar ese exenio. Bueno, también se dijo que seguido tenía problemas en la columna vertebral y que eso hacía que tuviera que ir seguido a chequearse a Florida. Después se dijo que esos médicos de Miami venían a México sin querer dar mucha información al respecto, como por ejemplo a este que se llama Félix Doloritz, supuesto médico especialista en la columna vertebral que atiende a López Obrador por sus problemas de salud, se negó a dar información al respecto. La secretaria, el doctor, señaló que el médico no está dando ninguna declaración a los medios y que no lo hará, dijo en una breve entrevista telefónica, obviamente, porque es seguridad nacional y esta gente quiere enterarse para ver cómo fregar a López Obrador. Entonces, en este mismo sentido, vemos que lo han manejado con mucho hermetismo. Esta misma semana también se da a conocer que unos traidores de LIMS estaban dando dinero, andaban dando contratos a espaldas del presidente, como lo hicieron con la COFEPRIS, que la Marina tuvo que llegar a intervenir. Pero estos contratos se dieron a un grupo delincuencial y esto obviamente provocó desconfianza en el presidente de que algo le pudieran hacer en el hospital LIMS y mejor, lo trasladaron de inmediato a un hospital militar para que recibiera todo el tratamiento necesario. Luego dice, En un total hermetismo, esto ya es de hoy, López Obrador fue internado en el hospital militar y hay alarma por su estado de salud. La salud del presidente no es una cuestión personal ni un aspecto de vida privada del mandatario, es una cuestión de estado, por eso llamó la atención que el Palacio Nacional confirmara con muchas horas de retraso la información de que el presidente López Obrador se encontraba en el hospital central militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. La información hasta el momento es muy escasa y el nerviosismo se apoderó del círculo rojo mexicano. Empresarios, militantes e incluso en el gabinete de la Cuarta Transformación responden nerviosos que no están al tanto sobre el estado de salud del presidente. El hermetismo es total como si fuera un juego mediático de los que disfruta el presidente. En el medio, la vida institucional de México. Se habla de que Beatriz ya estaba en el hospital, obviamente recibiendo información de su esposo. Pero la salud del presidente tiene un largo historial. Hace 11 días, el presidente se presentó puntual a su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional con una voz ronca que al transcurrir el día se presentó como un COVID, que es otra cosa bastante interesante, porque tenemos que el presidente padece del corazón y al mismo tiempo tenemos que cuando te da COVID, más a él que ya le dio dos veces, puede generar secuelas en el corazón, pulmones y sistema nervioso. Esto es algo que no se debe obviamente tomar como a la ligera porque puede ser que como secuela le haya afectado más el corazón. Dice aquí, miocarditis, una enfermedad inflamatoria del tejido muscular del corazón. Mucha gente ni siquiera la percibe y a veces solo sienten palpitaciones o como es el corazón la tiran muy rápido y son muy frecuentes. Entonces, puede ser una secuela a esto que le acaba de dar. Tras un reposo y aislamiento de poco más de una semana, el presidente reapareció en esa zona de Tesorería luego de que el secretario Adán Augusto tomó las riendas de la meñanera en presidencia. Informó entonces que estaba totalmente recuperado y de nuevo activo en sus labores diarias. Sin embargo, este viernes un tuit de Meganotipo informó que el presidente había sido hospitalizado para ser sometido a un procedimiento médico. Pocos minutos más tarde, el vocero presidencial arrojó la carne al asador al confirmar con un escueto tuit que el presidente había sido ingresado por la mañana en el Hospital Central Militar, pero Jesús Ramírez Cuevas no brindó ningún otro dato respecto al presunto chequeo médico y dejó así que los rumores y las versiones extraoficiales crecieran en el círculo rojo. Ahí vemos el tuit. No sé ustedes, pero yo sí quisiera que nos fueran más transparentes en cuanto a la salud del presidente. Creo que al final todos lo vamos a cuidar, todos vamos a informar lo que es para que no se caiga después en las fake news en las que caen los chayoteros para causar alarma y aprovecharse de eso. Las versiones que se pudieron recoger en pláticas con funcionarios de la Cuarta Transformación son muy variadas. Se habla de un microinfarto que fue atendido a tiempo y hasta de una intervención quirúrgica que explicaría la presencia de Beatriz en el hospital. Desde luego, ninguna de estas versiones fue confirmada ni desmentida por la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia en un hierro comunicacional sin precedentes. Hay que recordar que el propio López Obrador aprovecha los errores en comunicación de Peña Nieto, sobre todo alrededor de la salud presidencial. La historia cardíaca del presidente, como ya lo sabíamos, pues es muy larga. ¿Sí? Y bueno, pues es una semana complicada donde llegaron algunos personajes de Estados Unidos a reclamar lo de la reforma eléctrica. También estaba lo de la refinería, etcétera, etcétera. También hay que recordar que Peña Nieto también fue internado a principios de este año por un probable infarto. Total, que dice, en representación de López Obrador, sus hijos acudieron a los actos de protesta a las afueras del Congreso en la Unión mientras el hoy presidente recuperaba su salud cuando en aquel tiempo se infartó aquella vez. Acá en Radio Fórmula dice que ya parece que fue trasladado a Palacio Nacional, pero que siguen llegando más especialistas. Dice, López Obrador fue al hospital por molestias cardíacas, especialistas van a Palacio. La colaboradora de Radio Fórmula detalló que cuatro especialistas del Hospital Central Militar serán enviados a la residencia oficial para vigilar al mandatario. El presidente no habría ingresado al Hospital Central Militar por una revisión de rutina, sino por un problema cardíaco. y dice, el mandatario presentó molestias tras concluir su conferencia matutina, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital. Habría ingresado cerca de la una y media de la tarde tras presentar malestares después de su conferencia matutina, esto tras haber manifestado molestias días después de su contagio del coronavirus, por lo que los médicos le recomendaron que no realizara giras el fin de semana. Por lo anterior, cuatro especialistas serán enviados a Palacio Nacional para mantener bajo supervisión médica al jefe del Ejecutivo Federal y con ella evitar su permanencia en el nosocomio. El presidente había sido trasladado de urgencia al hospital y de ahí se tomó la decisión de llevar a cuatro especialistas a Palacio que no quieren que se mantenga hospitalizado. Entre los especialistas que vigilarán la evolución del propio Sobrador en la residencia oficial son el jefe de cardiología del Hospital Militar, un cirujano coronario y la nefróloga Sagrario Castillo Juárez. También acá otro más está dando a conocer que evidentemente no es oficial pero que le dio otro infarto. Habrá que estar atentos para saber si salió o si se quedará internado en el hospital militar. Bueno, pues la gente de todas maneras está tratando de darle ánimos a los médicos. ¡No están solos! 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 Pues ahí está, ¿no? También hay quien sugiere que le lleven música a María Echa al presidente. No sé si sería mejor dejarlo descansar. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. ¡Aquí es que digo un arriero que no hay que llevar dinero y no hay que saber que va a llevar. ¡No! 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 ¡Fibonacci! ¡Fibonacci! ¡Escarco doblador! ¡Escarco doblador! ¡Escarco doblador! ¡Escarco doblador! ¡Escarco doblador! Entonces, siempre es muy bonito las serenatas y las porras, pero creo que en estos momentos se necesita más bien estar conscientes de lo que está pasando al presidente y pues obviamente no tratar de incomodarlo. Pero bueno, esperemos que no haya sido ni el infarto, ni haya sido hospitalizado, que efectivamente solo haya sido un cheque de rutina, el cual sinceramente lo dudo. Creo que sí fue algo un poco más serio, pero esperamos que no sea. Y estaremos pendientes informando lo que pase al respecto. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!